El delincuente que sacó un arma de fuego, de la que se supo más tarde que era de juguete, intentó robar la recaudación del comercio, cuando otro comerciante, que advirtió la situación, ingresó con su arma de fuego y repelió el robo. Fue así que el ladrón resultó herido de bala en el rostro y en el cuello. Debido a las heridas que sufrió, tuvo que ser trasladado rápidamente a un centro asistencial, donde a esta hora su estado de salud es reservado. Yo escuché los tiros, dos tiros, y vi a una persona con revólver, pero no la reconocí en el momento, que es un comerciante. ¿Qué hizo en ese momento usted? Y yo agarré el teléfono para llamar al 911, pero enseguida me dijeron otros comerciantes, ya llamamos, ya llamamos, y está, me quedé acá adentro. Pero hace falta policía acá adentro. Todos los bloques tienen guardias de seguridad, pero el centro comercial tiene uno solo, en cada turno. Y lo que precisamos es policía, justamente, porque los guardias de seguridad no están armados.